No voy a ser como el señor, ahí la arreglar con todo respeto. ¡Pásele, pásele! Yo no voy a ser como él de que, de que si la regué, voy a seguir a rematar con todos y a seguir a más agresivos. No, al contrario, yo si la rego, algún día que yo cometa errores así, que cometa un error grande así, yo les voy a ofrecer una discusión. Ahí vas a mencionar a tu padre. Si no lo mencionas, hijo de la chingada, no estás en paz. Llevas días mencionándolo, ya sácate el nombre de Larry del hocico, cabrón. No mames, ya déjalo en paz. Primero que las fotos, primero que esto, que luego aquello. Ahorita lo de, ¿a ti qué te importa, hijo de la chingada? No me vengas con hipocresías. Si yo cometiera un error, cabrón, tú has cometido error tras error tras error. Por eso en la música estás donde estás, pendejo. Ya no te acuerdas todo lo que dijiste de los promotores. Ya se te olvidó, pendejo, que te obligaron a pedir perdón. Y después dijiste, pues les quito mi perdón. Y seguiste insultando, hijo de tu puta madre. De eso ya no te acuerdas, pendejo. No me vengas aquí a decir que tú eres humilde, chingas a tu madre. La gente que ha trabajado contigo no quiere volver a trabajar contigo. No digo nombres por amistad. Pero yo sé que mucha gente que ha trabajado contigo no quiere saber nada de ti, cabrón. Así que no vengas aquí a hacerte el humilde. Y deja de mencionar a Larry, cabrón. Ya sabemos que tus páginas valen madres. En la música, peor, cabrón. Pero no por eso te tienes que colgar de la fama de Larry, del nombre de Larry, para monetizar, hijo de la chingada. O sea, no mames, cabrón. Ya, cagas la madre, pendejo. Cagas la madre. Si no mencionas a Larry, a tu padre, a tu padre no estás en paz. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre. Para la chepa mitotes de parte de su amiga La Kiki. Sincero y honesto.